Tener un poco más de descanso para preparar el partido con un poco más de tranquilidad y disfrutar también de los entrenamientos. Es diferente trabajar cuando se viene ganando, ¿no? Baja un poquitico esa ansiedad que había y se trabaja mucho más con el grupo. Sí, sin duda el ambiente para trabajar es mucho más tranquilo, uno trabaja con más tranquilidad. No llegamos a estar relajados, pero sí, al no haber un ambiente tenso se disfruta mucho más, se corrige mucho más fácil. Aunque también en estos momentos uno no debe dejar de buscar corregir, de buscar los errores que uno está cometiendo para que siempre van a existir para seguir mejorando. ¿Y alguien le ha dicho Pecoso en ese tema de corregir, de aumentar las diferencias, de seguir ganando? Porque se unen en una racha linda para ustedes y la oportunidad en seguirla entre el ligado también. Sí, sin duda. Es verdad que tenemos tres juegos seguidos ganando, pero todavía estamos fuera de los ocho y todavía queda mucho torneo. O sea, ganamos dependiendo de los resultados que se den, ganando el lunes existe la posibilidad. No debería estar dentro de los ocho la semana que viene, pero pierdes un juego y otra vez sales. Entonces no hay que aflojar, ahora hay que apretar más que nunca. Ahora que el objetivo se ve un poco más cerca, hay que apretar, seguir e intentar conseguirlo. ¿Qué puede decirte en Vigado, que no siendo un equipo joven, un equipo competitivo también, qué saben de ellos que les ha dicho? Un equipo que juega bien al fútbol, alegre para jugar, sobre todo en la cancha de ellos. Hicieron para mí un buen juego, el último juego contra Nacional, a pesar de que perdieron. Pienso que fue un partido mucho más justo, mucho más cerrado de lo que reflejó el resultado. Yo pienso que aquí en Colombia el torneo es muy parejo, todos los partidos son parejos, se pueden dar para cualquiera de los dos lados. Y bueno, nosotros vamos a ir allá con la intención de ganar. Bueno, acá en la generación de fútbol anteriormente pasaba mucho, por lo cierto Jonathan Pérez, en los partidos inmediatamente te habíamos visto que ha aparecido Gisus, ha aparecido Dajo, ha aparecido Cuero. Supongo que eso potencia mucho más sus facultades como goleador. Bueno, al tener tantos jugadores que pueden caer por fuera, yo como centro delantero puedo permitirme estar más dentro del área, que es donde me siento más cómodo. En los últimos juegos sobre todo hemos jugado, hemos cargado bastante los juegos por los costados, tenemos dos laterales que les gusta pasar muchísimo y que finalizan muy bien la jugada. Eso lo estamos aprovechando bien. Fernando, viene haciendo usted con México y es muy importante porque... O más. Nosotros dijimos y lo dieron que no. No, pero se enoja porque todo trabaja. Se nos mete a los malos. ¿A este? Ah, ya, ¿a este? Después de esas dos semanas que esto estuvo con la negociación petezorana Bueno, me fui, el equipo ganó los dos juegos, entró en una racha victoriosa, una dinámica muy positiva Eso es muy bueno, llegar y ver un equipo con mucha más confianza, con un ambiente mucho menos tenso, es muy positivo Fernando, mire la próxima convocatoria, lo llama Dudamel, usted nunca jugó en los dos partidos anteriores ¿Qué piensa usted, sería la selección o no se queda con América? Bueno, primero ojalá me convoquen, y después, yo como futbolista lo más grande que me ha pasado es la selección De vestir la camiseta, la selección de mi país, así que bueno, ojalá se dé porque es el máximo premio que hay para mí Y creo que también para mis compañeros, que yo tenga la posibilidad de ir a jugar con mi selección Fernando, viene en Vigado, un equipo joven, un equipo aguerrido, un equipo que mete, un equipo que corre ¿Es un equipo que se basa en las divisiones inferiores? No, un buen equipo, un equipo alegre, que juega buen fútbol, este, y se hacen todavía mejores en su cancha Pero nosotros vamos a ir allá con la intención de ganar el partido Bueno, Fernando, nos lo hemos encontrado, ¿qué es la OPEC o su plazo en América en un mes que usted dice, yo le resalto esto al profesor? Confianza, nos hizo ver las cosas más claras, que estábamos jugando bien, que era cuestión de cambiar un poquito la dinámica De hacernos bien, que el equipo estaba jugando bien, que confiéramos en nosotros, que insistiéramos en nuestra idea Y bueno, empezaron a darse los resultados, entonces, ahora es todo como una avalancha, uno entra como en una avalancha que bueno, ojalá no nos bajemos Fernando, el próximo lunes es una bonita oportunidad, ganando en condición de visitante, de meterse al grupo de los ocho clasificados Sí, pero falta mucho torneo todavía, como decía antes, ganamos tres juegos, ganamos tres juegos, ganamos los ocho Si ganamos el lunes, existe una gran posibilidad de estar dentro de los ocho, dependiendo del fin de semana Durante el fin de semana, pero nuestro objetivo es estar dentro de los ocho, el final del torneo regular Para eso faltan varios juegos todavía, así que no podemos aflojar, no podemos soltar el pie del acelerador Y bueno, sigamos con este envión que llevamos hasta que termine el torneo y luego en el octagonal final Ya observaron los videos del equipo rival, ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza de este conjunto en Vigadeño? A mí me parece que es un equipo que juega muy bien, un equipo alegre, tiene jugadores jóvenes que les gusta juntarse y jugar al fútbol Gracias Fernando Frente a Pasto saliste en Vigadeño ¿Al fin qué? Aquí me hay que preguntar, es con el de América en la red El de América en la red, póngale